Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que te trata bien, que es todo un caballero Pero su boca me hará que yo llegue primero Sé que te ver bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta La aparentemente en la Hawái de patraciones Mis felicitaciones Muy linda en mi La gran de posteas Pa' que lloverá Como te va Pa' que lloverá Puede que no te haga falta na' La aparentemente en la Hawái de patraciones Mis felicitaciones Muy linda en mi La gran de posteas Pa' que lloverá Como te va de bien Pero te hace mal Porque el amor no se compra con nada Si te lo hago con seguidores Dile que lo que importa ahora se mejore Yo creo que cuando tenga mi memoria Si después de mí ya no habrá más de amor Pido que estemos uno Pásame un ayuno y te desayuno Pumamos el agua que te pasaba el amor Y ahora en esta guerra no matan ninguno Si me preguntas nadie tiene culpa A veces los problemas aún no se le juntan Déjame hablar porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces disculpame La gente te lo va a creer La cuba es viernes de placer Pero no eres feliz con nada Puede que no te haga falta na' La aparentemente en la Hawái de patraciones Mis felicitaciones Muy linda en mi La gran de posteas Pa' que lloverá Como te va Pa' que lloverá La gente te lo va a creer Dejando te haga falta na' La aparentemente en la Hawái de patraciones Mis felicitaciones Muy linda en mi La gran de posteas No hay que lloverá Como te va Dejando te hace mal Porque el amor no se compra con la La gente te lo va a creer La gente te lo va a creer La gente te lo va a creer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!